hola 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 cómo están bien bien a chiquillos que cuentan hola y tengo a georgie tengo el y a marsella a sandrita a crever carmencita ya está aquí en ella también jennifer y amy ajá cómo están toda mi gente linda qué tal qué tal su último día de clase cómo la pasan chévere yo guardio con que estoy haciendo un monólogo porque aquí nadie nadie me contesta ahorita qué barbaridad creo que todos se han levantado a tomar un café definitivamente ajá vaya estado en el y cómo le va usted señor que cuenta bien bien gracias a dios y usted viene mire feliz porque por lo menos hay uno que me respondió y yo pensaba que yo estaba así bien shakespeare fíjese sabe cuál es shakespeare sí como como así exacto shakespeare es que hace un monólogo se recuerda pero no sé esa es la cuestión o en inglés to be or not to be that's the question entonces yo dije híjole van a decir que hasta te chieras está cucu pero no en realidad yo estoy hablando con el mundo y nadie me contestaba y si ya apareció a la mi gente linda ya estoy feliz sí sí cómo estamos bien de tal de lluvias riquísimo ah no está rico definitivamente para dormir ah yo sé mi colchita caliente tengo aquí aquí está lloviendo verdad que está lloviendo allá jovenita en qué parte de morafán estás tú aquí por por el lado de santa rosa santa rosa de lima y es caliente ahí más fresco más o menos más o menos ni fresco ni caliente pero pero en marzo y abril se hace un buen calor sí pues ahí no te visita ahorita está fresco porque está lloviendo ay qué rico para dormir verdad ah pues allá abrazas a tu perrita y verdad y aparte de 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 jovanita y el y que yo pensaba que sólo este chico va a tener vaya ya se le unó a raulito vaya bien no está solo aquí está raulito también con nosotros muy bien ya ya soy ya hay 2 manpower tenemos también a esther en que está tomando ese agüita y con su pachita no es una bolsa right es una bolsita de agua la carmencita que sí ya está haciendo calor donde hay ni para que esté tomando agua porque uff vale bien tenemos a bien espera y está muy bien mi muchachita me encanta el background estar bien chivo tiene una butterfly atrás y tiene me imagino que de cómo es que se llama ese juego que yo me acuerdo que mi mamá me lo compró en el súper una vez no me digas no me digas a vi no me digas me acuerdo que traía dos colores porque son dos cuadritos un azul y un rojo y estaba dividido en varias partes pero que eran 8 partes en total pero yo esperate esperate no me digas a vi que yo me tengo que acordar si no me acuerdo ya me estoy complicando porque ya me estoy dando alzheimer ay dios guardia espérense ya no no me diga ahorita y pero de que me voy a acordar me voy a acordar y aunque sea al final de la clase le digo oiga pero yo me acuerdo ese volado es bien chivo yo lo tenía así en en como en fómics ya saben cuál es el fómics no que sea como almohadita bueno yo me vino que a vi sí porque ya al parecer le usan las manualidades verdad muy bien tenemos a su hija bueno está bien está bueno me gusta porque así a mí me gusta hacer pero manualidades no mucho yo soy buena para la pintura y la fotografía pero me encanta también que te digo a mí me gusta los rompecabezas y en tema grande me dijo pero una vez crees que mis hermanos me 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 ayudaron a terminar una de 3600 piezas era bien chivo porque era un jardín de holanda que tenía muchos tulipanes pero eso era lo difícil y yo lo quería enmarcar y todo y siempre me llegaban a desbaratar ese nunca lo terminé pero sí terminé algunos otros como uno en la jungla que mi primito creo que lo mi primito pero ya está grandote ya tiene como 27 años este los mandó enmarcar y lo tenía en su cuarto y había otro de de lobo y de vampirito y toda la cosa que hacíamos con mi hermana también es un montón ya sabía ya la perfecta ya me voy a acordar a mí te digo espérate que estoy buscando ahorita en el baúl de los recuerdos a ver en qué parte sabes cómo estoy así como intensamente ahorita no sé si han visto esa peli pero así estoy pero ya ya me voy a ocurrir espérate vaya muy bien quién más tenemos aquí ah ya está quizá yo zaya verdad quizá la carmencita está aquí ya yo elito que bueno está mirnita está burgi está kevin wilberto excelente aquí está la claudia y bella decía yo que está claudita no podía dejar de estar aquí ya decía yo yo que se me hizo esta dicha y está la favorita también muy bien vaya ya hay más chicos ya más chicos el día así que sentirse tranquilo el pobre lista va solito fíjate después apareció raulito después está josiah después salió elito ya está tranquilo ya no se te traen triste muy bien tengo el apoyo el apoyo el apoyo que está usted cantando a ver a ver a ver lonely de acon de quién acon quién es acon es un afroamericano ah 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 el que sale con david guetta ah ya 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 sé quién es ay y me gusta me gusta algunas canciones bien chivas y muy bien hablando de eso de que te gustan y de flotantes y de periquitos voladores este hablando de eso yo veo que algunos de ustedes le gusta oye música hay unos que me imagino que tocan un instrumento no lo sé hay unos que tal vez puedan cantar quién sabe vea yo creo que hay unos que le gustan las habilidades manuales como ester con su niña bueno si usted ustedes saben qué verbo se utiliza para cuando uno está hablando de sus habilidades a ver piensen piensen ahí achéquenme ahí en el baúl de los recuerdos skill no los skills son las habilidades sí en general pero el verbo el verbo que se utiliza cuando usted está hablando de cosas que usted tiene la habilidad de hacer o por el contrario la que no tiene habilidad de hacer se recuerden a can muy bien paulita el can ¿han oído el can? ¿sí? eso es un mobile verb es un verbo modular está can y can't oigan bien can de poder y can't o cannot de no poder entonces piensen en algo le doy un minutico y quiero que piensen cuáles son una bueno grabar una habilidad una habilidad que usted tenga una habilidad nada más ha de tener muchas me imagino yo pero necesito solamente una ¿quién ya está listo? grabar 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 Raulito a ver vamos a empezar contigo a ver si usted dice I can ¿verdad? yo puedo por ejemplo ¿qué es lo que usted puede hacer? ¿qué habilidad tiene usted? pintar ¿cómo se dice pintar en inglés? ah pintar paint muy bien entonces ¿cómo sería? yo puedo pintar vehículos I can paint the car very good I can paint cars excellent good job estén pendientes vea chicos estén pendientes que vamos a jugar un juego de memoria perfecto gracias Raulito a ver a ver Carmencita what about you? y tú what you can do ¿qué puedes tú hacer? I can cook you can cook wow tenemos que what type of food what type of food ¿qué tipo de comida? nacional e internacional tengo un técnico en gastronomía oh my god are you serious? for real ay qué rico tenemos que reunirnos para hacer un gran picnic tú eres la chef sí sería genial ya vemos quién es quién es el sous chef ¿verdad? sous chef y quién es el patisier y el sous chef y etcétera ¿verdad? sí muy bien el chef el sous chef el de pastelería y el que hace las salsitas muy bien ya rata tú y me sentí muy bien vaya miren Carmencita can't cook muy bien y Raulito ¿qué podía hacer? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿pintar qué? pintar car he can't paint cars ah pintar cars muy bien vaya acuérdense pues que ya van a ver ya le voy a preguntar ah Joanita what about you what you can do ¿qué puedes tú hacer? oh ¿cómo se dice coser en máquina? ajá ¿cómo se dice coser en máquina? ayúdenle coser coser en máquina y no importa yo sabía googleélo está bueno ya lo canché ajá ¿cómo se dice coser en máquina? sería ajá ajá ¿cocer en máquina? no no cook es cocinar coser sería soup s-i-w soup en máquina ajá muy bien Kathy soy en máquina muy bien en serio sí pero solamente coser o también hace 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 ropa o solo remiéndose pues simplemente puedo poner un cíper usar la máquina puedo usar hacer remiéndose por decir así no crea esto es una habilidad sí la que si no se puede hasta coser el dedo agarrarle cortarle manual 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 qué chivo de las que tenía mi abuelita con los pedalitos aquí todo era marca Regina bien chiva a mí me encantaba eso una reliquia muy bien te felicito ya estaba oyendo ¿qué puede hacer? ¿se recuerda? ¿qué puede hacer? sí en machín en machín muy bien ¿qué tal en machín? ¿qué tal Carmencita? coc 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 nacional y internacional ¿verdad? ¿qué tal Raulito? pinta las cartas pinta las cartas muy bien muy bien bueno ya que la Claudita tiene el micrófono en Claudita ¿qué tal para ti? ¿qué puedes hacer? yo tengo varias habilidades solo pick one hombre no sé ¿cómo se puede decir? no hombre ahora con razón está lloviendo pues sí no porque me gusta aprender de todo un poco eso ha de ser Ale pues ¿qué te gusta hacer? ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer? ¿puedo dancer? ¿puedes dancer? ¿qué tipo de música? ¿qué tipo de música? todo tipo de música oh my god miren aquí maestra de baile exacto y una dance trainer wow que genial miren sería chivo la Claudita habla en su salón de baile y tenemos en la cafetería la Carmencita ¿qué más quieren? ¡qué más quiere! y si alguna vez pasa algo con la computadora y todo tenemos a Josiah con el IT department ¿qué más quieren? chivísimo muy bien ya armamos toda la compañía excelente vamos a ver Abby ya que tienes el micrófono on what you can do ¿qué puedes hacer tú? I can cross ajá ¿eres pintora? sí allá atrás se ve ¿eres pintora? ¿cuánto dices costumbre en inglés? sewer 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 ajá sewer s-e-w-e-r sewer ¿en serio? uy yo creo que debería de unirse la Abby con Joanita y hacen una buena boutique por el momento de su trabajo que chivo ya sabemos oigan por cualquier cosa cualquiera de las dos chavas hay que contactarse si están en Morafán y Abby where do you live? donde vives tú where do you live? ¿dónde vives? where do you live? soy a pango soy a pango va entonces si alguien anda en Soya contáctele a Abby y si alguien anda en Morafán contáctele a Joanita va ¿qué más quieren? más si tienen un accident ¿verdad? porque puede pasar puede pasar se le cae un botón se le briega el cifra ¿qué más quieren? ¿no? ya tienen esas dos chamacas very good ok gracias a domicilio exacto for delivery vaya recapitulando what Raulito can do what Raulito can do what Claudita can do dance what about Carmencita good national international very good what about Abby sure very good excelente what about Joelito what about you what you can do ¿qué puedes hacer tú? Abby hi teacher hi I can I can I can play soccer you can play soccer no solo una solo una no te me emocioné ya está emocionado ok dice Joelito que he can play soccer muy bien este no lo voy a repetir porque ustedes tienen que tener buena memoria ajá what about you Jay-Z what you can do I can cook you can cook uy Dios bárbaro are you chef empírico no yo estudié ay Dios guarde miren con la Carmencita tienen que poner ahí las pilas bien así un restaurant ¿verdad? un bispo café y le ponen le rat de tu y la que rico ya me dio hambre ¿cuál es tu especialidad Monsieur Jay-Z? ¿cuál es su especialidad? su especialidad Swedish and Turkey cuisine oh my goodness Swedish and Turkey cuisine comida sueca y turquesa wow que rico eso me eso me encantaba siempre la comida sueca no es la turca sí la turca sí la turca sí me fascina sí la comida sueca es sus postres son buenos sí pero la comida comida es así muy chef prefiero los alboreños no pero eso sí uy qué rico a mí todo lo que sea del medio oriente me encanta especialmente con el hummus ahí voy muy bien una gran cosa sí el hummus es una pasta que está a base de garbanzo pero puede ser de otra muy bien de berenjena también uy sí súper rico ay ya no me digas yo tengo mi restaurante favorito que se llama Javibis ¿alguna vez lo ven? Javibis Javibis vénganle después de de este anuncio publicitario volvamos de regreso otra vez ¿verdad? muy bien Josiah what about you? what you can do ¿qué puedes hacer tú? I can repair oh you can repair a what? oh you can repair a desktop or laptops desktop and laptop vaya chivísimo oigan bien vean Catherine Georgina what about you my dear what you can do and and I can play basketball you can play basketball oigan ya tenemos uno de soccer y uno de play basketball muy bien what about you Leanita what you can do ¿qué puedes hacer tú? I can milk cows you can what? I can milk cows you can milk cows y ya puedo reñar vacas y que chivo alguien pensaría que no vean pero vos dos opciones si le jalas bien sacas leche y si no te manda la vaca volar y una patadita no me llegaría no porque de plano que te puede quedar bien knockout si realmente es una habilidad alguien dice pero no no crean yo una vez intenté y me casi iba mal pero no ah pues ella que me venda la leche chilísimo yeah muy bien Jennifer what about you Jennifer Alexandra what you can do girl I can't craft you can you can draw craft oh you can craft handcraft mirarte vendría a ver ahí ponerte de acuerdo con Abby también porque por lo de Isa también le gustan las manualidades good job Amy what about you what you can do I can dance you can dance híjole que chivo mira ahí está la clave what what mira ya tiene una una lera mira con quien te está a bailar great job any type of music yeah me llega very good job muy bien para hacer un cachito very good a ver a ver a ver Sandrita Georgina what about you what you can do me dolió I can't read you can read a book in a to die really miren que chivo la Sandrita tiene la habilidad de leer su libro en un día eso es una buenísima habilidad imagínate el libro como como se llama como se llama ese libro de Gabriel García Márquez super famoso de soledad 100 años de soledad 100 años de soledad 100 años de soledad buenísimo ese libro buenísimo pero es bien largo y así cortito es super super chivo representante el realismo mágico en Latinoamérica y genial es super chivo me fascinaba pero es un gran escritor definitivamente a mí también me fascina leer muy bien victor what about you what you can do están oyendo vean chicos están apuntando por la diúle vean victor victor houston tenemos un problema aquí mayday mayday ajá victor is driving victor is driving ya sea yo vaya ponete el pelo calm your hair calm your hair ok vaya victor what you can do que casi no te oigo porque estás mute baby ajá muy bien gerardito what about you thank you what about you gerardito what you can do que puedes hacer tú i'm mechanic you can't provide me gusta reparar cosas ah como se dice i can't fix things dígalo puedo reparar cosas como fue i can't i can't fix fix things things i can't fix things muy bien mire una se corra bolito uno lo repara y el otro lo pinta va ya ven que ya estamos oyendo los pairs excelente good job a ver mirnita what about you what you can do girl a ver si la mirnita no se levantó y se tomó un café si estoy despertada ya me llega what you can do no se dale cualquiera soy buena en atención al cliente ah como se diría yo soy buena en atención al cliente i can handle customers or i can deal with customers si puedo manejar los clientes i can handle handle es manejar o si usted puede decir i'm good customer service agent o si usted puede decir soy buena gente de servicio al cliente i'm a good i'm a good customer service agent bárbara bárbara que chivo a ver paulita what about you paulita thank you bárbara o silbita ah jessica rely you have opened your microphone what about you what you can do girl o si usted no se ha levantado ah no si se ha levantado entonces vamos a ver marsella virgin here i am muy bien what you can do arely puedo relatar documentos oh i can dictate or i can re-write or re-write legal documents legal i can write legal documents diga document very good te felicito kevin wilberto what about you kevin creo que kevin se anda comiendo su fruta de la noche se recuerda que se me anda comiendo fruta o algún snack virgie kevin o marsella a ver quien está ahí i can dance you can dance híjole muy bien que chivo vaya chicos question who said quien dijo who said that can play a sport no estoy diciendo que es que deporte quien dijo que podían jugar algún deporte who said that victor victor quien más ellie quien más georgina 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 perfecto okay who said that can dance amen claudia claudia y marce marce quien fue más marce marce ok very good vaya ok who can fix and paint cars raul 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 y este y abish y abby no 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 jennifer no no oiga bien fix and paint cars raul carro raul raul gerardo y gerardo good job who said that can't cook jace jace y que más raul a ver que más carmen carmen carmencita solo ellos dos que más solo ellos dos si vea yes who can milk a cow who can milk a cow liana 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 very good very good ay a el y no le pregunté vea no no espérate ya se salvó ya vas a ver lo que voy a hacer vaya who can sue quien puede coser joana joana y mirna muy bien muy bien ajá y abby 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 quien dijo mirna mirnita no mirnita no puede coser mirnita dijo who has a good customer service skills she'll be a kids service cliente ajá quien dijo mirna 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 very good who can read a book in one day or in a day que es sandra sandra sandrita very good very good que más que más que más ya cubrimos todo verdad vas va taliana ah no eliana ya dijo ella puede milk a cow ah verdad vaya chico ahora pregunto piense en algo que usted no pueda hacer think about something that you can't oiga can't do quiero oír el al final can't can't i can't i can't dance you can't dance ahí dice jennifer nada que ver ahí se va con claudia esta chava si se la puede todas todas muy bien claudia no jennifer no puede bailar what about you joanita what you can't do que no puedes hacer you can't no you can no i can't i can i can can't oiga can't i can't tocar un instrumento no se dice tocar un instrumento i can't play 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 an instrument dígalo i como me dijo i can't i can't play an instrument play an instrument muy bien vaya joanita no puede tocar un instrumento y jennifer no puede bailar what about you abby what you can't do i can't swim you can't swim no puede nadar hombre no crea si yo sé yo sé que hay muchas personas que no pueden nadar mi esposo es uno pero al menos flota which is good all right elí what you can't do que tú no puedes hacer i can't sería fit paint cars you can't no puedes no you cannot fix cars or either paint ok o sea que no pero este ni de raúl dime but but i am fit car como fue o sea pero si puedo reparar carros o sea que no puede pintar pero si puede pintar o sea aparte de reparaciones sí pero ya en lo que es más que todo la pintura si no va entonces diga i can't paint cars i can't paint cars ajá usted asesor ese con raúlito que ese chavo es el experto muy bien ya vamos a buscar los contactos verdad raúlito what you can't do que tú no puedes hacer i can dance you can dance mira claudio que ya vas a tener bastante muy bien jacy what you can't do i can't i can't skate skate rolling no no sé only skate no puede patinar rolling ajá con patines ah skate roll skate rollers skate rollers i can't skate rollers no puede patinar chicos pero con los de redita a mí imagino no mira yo sí pero me di unos machazos hasta que por fin aprendí sí sí pero sí sí no crean me acuerdo que los primeros que me trajo mi papá parecían skate rollers de transformers porque eran así como 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 que si fuera material de lego y yo metía las patitas con los con los zapatos incluso y tenía como cinta y eras qué chivo y se hacían largos o chiquitos dependiendo de tu patita y eras qué chivo a saber que los hizo mi mamá y los de mis hermanos eran de aquellos que eran de cinta muy bien josiah what about you what you can't do i can't sell clothes you can sell clothes no puedes vender ropa no sell poseer sew clothes ay en serio no te ni un botón no bueno tenés que asesorarte con abby y joan what about you joelito what you can't do este que no te oigo but you cannot sing you cannot sing ok guys who can sing aquí who can't sing perdón quien no puede cantar aparte de joel amy vaya lo confiesa who can't cook vaya victor tampoco en la regadera no cuenta ok very good ok who can't cook quien no puede cocinar jacy calmacita no cuenta a ver paulita who can't draw quien no puede dibujar la claudita muy bien ok who can't paint también jacy no puede muy bien vamos a ver who can't drive quien no puede manejar who can't drive claudita que más las bicicletas a mi can't drive ah no bicicletas si si puedes pero carro no ni moto ni scooter ni moto patines patineta y patines normales camión también cuenta no solo la huequita 18 wheelers también saben que son 18 wheelers han visto los camiones así como óptimos prime de los transformers aquellos camiones así larguísimos larguísimos con los grandes cabezales cabalines exacto entonces como cuéntenos son 18 ruedas entonces en inglés ese tipo de camiones nosotros lo conocemos como 18 wheelers 18 ruedas 18 18 18 y wheel es rueda wheelers con ruedas entonces son camiones de 18 ruedas así se dice a los camiones super largos muy bien perfecto hoy quiero que me ayuden con algo fíjense yo tengo ya que hemos estado hablando de habilidades de you can't do something that you cannot do quiero ver les pregunto quien puede who can't play two instruments quien puede tocar dos instrumentos yo no elí carmencita si trompeta y redondante oh my goodness que respeto te llevaría bien con mi sobrina y con mi cuñado muy bien yo puedo hacer luculele que toca a mi cuñado muy bien vaya pregunto who can't whistle a song saben que es whistle no silbar silbar whistle a song quien puede silbar una canción con el silbido cantar no ah si quien quien puede who can't nunca han hecho eso si ajá muy bien baila jovanita y va mira muy bien les hago otra preguntica huela pero no me vas a hueladear los tímpanos oye vaya pregunto a ver who can't say hello in three languages quien puede decir hello en tres idiomas diferentes a ver jayzy dale hola hola hello hello hey 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 es sueco hey o o o aloha 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 bárbaro mi respeto my friend yeah muy bien vaya vamos a ver otro le voy a hacer otra preguntica por aquí vaya chicos who can't swim underwater quien puede nadar pero debajo del agua yo así como bucearla miernita yeah who else 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 eso es una habilidad no crean tienen que tener buenos pulmones vean pero duele miernita muy bien va les hago otra pregunta who can raise one eyebrow quien puede levantar una ceja miren ya no la una ah no jacy no cuenta con la ayuda en la mano o sea que vale no fregué bien que johnita very good no mira yo osaya está así ve una ella es una yo las dos puedo yo dije one no hay que la habilidad de usar las dos ajá raulito usted puede no no pero lo intento y miren que ahorita raulito como está lejos yo ni a un consumo lo logro ver miren muy bien yo puedo mover las orejas ah Kevin Kevin turn on your camera please vaya espérate Kevin que yo estoy a punto de hacer esa pregunta ah más que piense judo ajá miren miren saben cómo se dice mover pareja se dice wiggle wiggle ears eso ve ajá a ver Kevin no hombre ponete ay ya vi ay que bonito miren que lindo lejos de la orejita y también la nariz a ver a ver ay que chivo tú como dijimos que mover la oreja como se dice wiggle 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 ears árbado es que chivo esa es una habilidad mira vaya otra who can fix a computer si Josiah no cuenta who can fix computers aparte de Josiah que es el IT nadie lo básico pues si a usted no le funciona denle reset restart opague el aire vuelve a encender mira que hizo veces funciona funciona bueno entonces como que nadie solo Josiah está aquí muy bien vaya pregunto who can make your own clothes quien puede hacer su propia ropa yo creo que ya sé quién es ¿quién? Abby ¿quién más? Mirnita también y Joanita por supuesto chica a Josiah ni le pregunto porque eso ni siquiera un botón pega ok very good muy bien a ver chicos eso yo creo que nadie lo puede hacer ¿quién puede decir el alfabeto who can say the alphabet backward de atrás para adelante en español o en inglés se vale pierdo mi edición ajá ¿quién trata? ¿quién trata? who can try en inglés y en español también se vale nadie nadie se avienta no vea no solo pensarlo le dolió la cabeza vaya a ver pregunto ya vimos que prácticamente mi querido Kevin es el que puede wiggle his ears who can do a handstand a handstand es decir para pararse sobre las manos who can do a handstand ¿quién es aquí flexible gimnasta? Merly muy bien ¿quién más? yo también puedo eso ¿quién? Kevin vaya a ver lo va a mostrar si buple no lo va a mostrar recomiendo pero hace una cosa aunque ahorita no puedas porque you are eating y no queremos que pase un accidente gastronómico intestinal ¿verdad? tómate una foto o un video y lo mandas después este chico tiene mucha habilidad tiene la nariz mueve la oreja y se paga en dos manos que chivo yo podía todo puede ser al mismo tiempo ajá sería chivo vea muy bien ya que hemos hablado de todas las habilidades de pulpos controladores y de periquitos australianos muy bien vaya hoy quiero que me ayuden en algo quiero que aumenten su vocabulario en lo que tiene que ver con habilidades y talentos pueden ver a ustedes aquí si quiero que lo haga un chistillo más grande aquí está vea hoy si vea si vaya miren fíjense que yo tengo aproximadamente cuatro categorías acá tengo musical or artist athletic technical o mechanical y others entonces miren yo tengo aquí las secciones y aquí tengo las habilidades a ver por ejemplo download a video download chicos es bajar bajar un video si a la computadora o lo que sea o a su a su celular verdad entonces que habilidad creen que cabe cabe en la en la la técnica ajá o sea que y aquí vea perfecto do yoga do yoga es hacer ejercicio fix car technical technical mechanical play chess musical or artístico athletic yo creo que sería other cabal play the violin un instrumento muy bien ride a horse montar a caballito athletic other o athletic que piensan athletic athletic después si es así como un deporte sí vamos a ver english songs snowboard casi parecido a lo que athletic muy bien tell jokes good jokes decir buenos chistes others puede ser artistic también podría ser sí sí vea upload photos miren chicos download es es bajar y upload es subir esto vea upload ajá y write poems exacto muy bien a ver quien ha quien ha escrito algún poema alguna vez trabajo de escuela ajá mi madre es una rosa hombre ese no cuenta hombre mi madre es una rosa mi padre es un prever y yo soy un botocito que acaba de no hacer ese hasta me lo pollo en memoria por lo menos uno de alfredo espino o dígame uno de claudia lars o dígame uno así de 20 poemas de amor y una canción desesperada de pablo neruda gran poeta chilena uy ese chavo era romántico bueno no chavo era señor es decir un romántico hasta decir no vaya chicos queda de cara a su esposa o a su novia 20 poemas de amor y una canción desesperada ya le hicieron miren todos los chicos bien serios se fijaron que quiere decir que no son que encalladito lo que pasa es que estaban derrotando lo que usted estaba diciendo ah si como no vaya muy bien no se acuerdan de algún poema que le gustara por ejemplo claudia tendría que inspirarme no me recuerdo tendría que inspirarte bueno les voy a dejar de tarea que que se prendan dos alas no ascensión perdón de 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 Alfredo Espino de Jícaras Tristes como ya ascensión se llama ah ya Alfredo Espino fue el poeta niño aquí en El Salvador ajá y Jícaras Tristes fue su gran obra de hecho fue su única obra porque le dicen poeta niño porque él murió bien pobre es cierto ajá sería el colmo que usted salvadoreño no se puede ese poema por lo menos tal vez lo leímos pero no lo aprendimos si yo sé que en alguna caja ahí de Pandora ahí está muy bien vaya chiquillos a ver les quiero ver otra cosa vaya quiero también un poquito ayudarles quiero practicar con ustedes algo que he estado detectando que cuesta por ejemplo la pronunciación mucho de las S ¿verdad? se han fijado sobre todo en lo que toca ver cuando usted habla de la third person singular ¿verdad? yo le digo she drives etcétera ¿verdad? entonces yo he sacado aquí como unos pequeños ejemplos ¿quién puede decir take my breath away allá? uy Dios mío que neida está que barbaridad pero está romantic girl más que está raining great vaya perfecto entonces yo he querido sacar fíjense que precisamente estos ejemplos porque quiero que practiquen bastante la S la S la S fíjense que en inglés aunque ocupemos diferentes verbos para hablar de las terceras personas no todos tienen la misma pronunciación que terminen con S o S sobre todo cuando estamos hablando de third person mire tenemos uno que cae en la categoría de S otro que cae en la categoría de Z otro como que hace Z y otro que es un irregular no tiene ninguna de esas tres categorías pero que son diferentes por ejemplo miren si el verbo take que significa tomar no take yo lo quiero trasladar a la tercera persona es takes takes se oye como una S al final está también el verbo sleep que sería dormir la tercera persona ves que las dos terminen en S la pronunciación es S pero fíjate que en cambio en el drive y en el study aunque se pronuncia terminen en S o IES su pronunciación es diferente por ejemplo si yo digo drive drives mira drives mira la pronuncia study studies mira study ves que ves que la pronunciación es diferente vamos con la tercera dance que es lo que le gusta hacer a la claudita es ¿verdad? bailar mira mira cuando lo pronuncio dances mira dances danse danse como un i-z y el verbo watch que significa observar y la segunda palabra de tercera persona watches 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 ves que tenemos tres categorías a la hora de pronunciar lo irregular es decir que no cumplen ninguna de las tres reglas son por ejemplo los verbos auxiliares como do que es dos y have que es has do es hacer para para I will you date para ti dos es para la tercera persona para ir para aquí para aquí el verbo have el verbo tener es how para lo mismo I will you date y has para tercera persona it ve algo aunque tiene h pero tú lo pronuncias como que si fuera una j repitámoslo take takes flip flips try drives study study dance dance watch watches do dance do do have hats muy bien exacto perfecto quiero que tengan díganme John Ale este se los voy a pasar una lista de verbos irregulares se los voy a pasar no se preocupen ya se los voy a mandar después de la clase bueno vaya muy bien ahora chicos se recuerdan que también en este módulo vimos muchas preposiciones de lugar si se recuerdan pues miren que yo acabo de buscar algo bien interesante para que la practiquemos lo voy a poner en grande va para que lo vean ahí está vaya miren bien chivo lo que tengo aquí fíjense que tengo picture one and picture two eso quiero que practiquemos también si yo les pregunto where is the book in picture number one donde está el libro en la en la imagen número uno on the chair on the chair what about on picture number two on the bed on the bed very good vaya second question number two where is the umbrella what picture picture one in the waist in the waist basket muy bien in the waist basket what about picture number two under the on the table under the table lo quiero hacer un poco más complicado que digo debajo de la mesa a la par del basurero como lo diría under the table next to the waist basket yeah very good under the table next to the waist basket muy bien vaya pregunto where is the backpack donde está el bolsón where is the backpack on the floor on the table under the table picture number two on the floor on the floor on the floor a la par de la cava de pizza next to the pizza box there we go picture number one where is the remote control el control remoto where is it on the table on the table on the table on the table and in front of the alarm clock very good what about picture number two next to the alarm on the table next to the clock next to the clock or the alarm clock alarm clock ajá vaya chicos hoy pregunto picture number one where is the classes oh where are the classes sorry donde están los nentes donde están chequenlo eso no son tan fáciles de ver under the picture number one picture number one under the TV under the TV under the TV on the TV on the TV yes in front next to the TV next to the TV ajá and the picture number two ¿dónde está? front of TV ¿dónde está? en front of muy bien vaya si yo quiero decir picture number one ¿dónde está la lamp? ¿dónde está la lamp? under the desk ajá on the desk ¿ah? atrás de la compu ¿dónde está la lamp? behind the computer behind the laptop very good on the desk behind the laptop very good muy bien y si lo quiero decir la lámpara está en la mesa en medio de la computadora y el mapa que está en la pared ¿cómo lo diría? on the table between the laptop and the laptop and the lamp on the table between the laptop and between the laptop and the map on the wall and the map that is on the wall very good bárbaro esa ticha cómo es complica la existencia muy bien para acá picture number two ¿dónde está la lamp? on the table front of the laptop and the table in front of the laptop on the table in front of the laptop quiere decir vaya en la mesa en frente de la computadora a la par de la taza de café ¿cómo lo haría? on the table front of the laptop next to what? next to coffee cup al revés coffee cup next to the cup of coffee cup of coffee cup of coffee very good ay que barbaridad vaya where are the pictures donde están los los pictures or los banners where are them in both pictures como se decía pared pared wow wow w-a-l-l-w wow wow very good wow very good wow que bárbaro excelente ay ay ya ven que chivo vea hemos estado repasando algunas cosas que yo tenía que repasar con ustedes para que le quedaran más clarín que hayan aclarado ahora les voy a dar un adelanto de lo que van a ver en el otro sitio pero es importante ah pero usted nos va a dar ya ve ya ve que usted nos va a dar el principal pero fíjate que ni yo sé cómo vas a creer que ya sabes vos y yo ni yo sé y que no le crean a la lale oigan no le crean a la lale no en serio la verdad que no sé pero es importante que ustedes sepan porque yo quiero que ustedes tengan más vocabulario de lo que ya tienen ahorita es muy importante porque entre más vocabulario usted tiene más sabe cómo expresarse mejor pero si no tiene vocabulario usted cómo va a saber decir las cosas no se puede ver no 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 pregunto where do you prefer to live dónde prefiere usted vivir in a house or in an apartment in a house in a house in a house verdad pero la pregunta es where do you live do you live in a house or do you live in an apartment a house la mayoría en a house a house ajá ¿sabe usted las partes de la casa aparte de lo normal que es kitchen living dining room etcétera living room bedroom sí living room ¿qué es? sala ¿sí? dining room ¿qué es? ¿qué es dining room? comedor comedor bedroom como se dice es patio trasero ¿cómo se dice? muy bien a eso lo que vamos a dar ya casi perfecto no pero es no very good Kathy yard 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 se escribe Y as in Jojo A for Alpha R for Romeo en D for David yard se recuerdan ustedes que había unas caricaturas que se llamaban los yardigans yes vaya fíjense que cuando todos estábamos chiquitos ¿verdad? que en nuestra casa siempre llegaban amiguitos a jugar con uno yes vaya y prácticamente nuestros amiguitos siempre se iban al patio trasero en nuestra casa ¿verdad? entonces el backyardigan es tu amigo de infancia que llega a tu casa a jugar contigo en las tardes ¿sí? sé que esa palabra existe muy bien entonces quisiera darles un poquito más de información de acá vamos a ver ustedes miren tenemos acá housing and apartments fíjense que hay muchas cosas que ustedes ya saben cómo se dicen ya vimos bedrooms dining rooms bad labor rooms etc ¿cómo se dice el garaje? bueno garage muy bien ¿cómo se dicen escaleras? stairs stairs vamos a ver aquí vamos a ver aquí en el spotlight alright ¿cómo se dice pasillo? home 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 se dice primer piso first floor first floor acuérdense que es con e que se escribe con i y segundo first floor second floor aquí está mira la palabra yard miren algunas casas tienen back yard que es el patio trasero y algunas casas tienen el front yard que es el patio de enfrente front yard back yard exactamente muy bien ahora bien a veces o normalmente dependiendo del apartamento donde esté en qué lugar etc tiene casi las mismas cosas que una casa o no por ejemplo cuando usted vive en un edificio en un apartamento la entrada se llama lobby parecido al lobby de un hotel muy bien en vez de en vez de stairs hay lo que se llama elevator ¿verdad? elevator elevator y está todo chiquito el baño el bedroom el cuarto ¿verdad? el dining room que es el comador la kitchen que es la cocina y el living room que es obviamente la sala de estar y los closets o los armarios ahora bien fíjese que aquí hay algo aquí hay algo en la casa que aquí no hay que se llama laundry room el laundry room guys es donde está todo lo que tiene que ver con lavado lavandería no la parte de la casa donde está la lavadora lavadora la lavadora la pila ahí ah es el laundry room donde usted cuelga donde se cuelgan las cosas el tendedero exactamente ahí puede ser parte del tendedero muy bien ahora bien dentro de cada uno de ellos hay más hay cosas que uno ocupa lastimosamente ya no tengo chance de enseñarse ¿cómo? exacto que no sea así ¿eh? porque fíjense que ya terminó la clase hasta dos minutos me pasé ay lo siento vale tan interesante que estaba la clase ¿cuándo dice el otro no? ni idea my friend ahí decía que el 30 ah bueno si dicen el 30 el 30 no van a dejar descansar ni un ratito disculpe ve que me agarró la tarde por ahí no te disculpo la verdad y no solo la tarde sino la lluvia también va pues más te vale bueno no está bueno con solo que estés aquí Cati suficiente no hay ningún problema bueno chiquillos yo sé que los quiero ustedes me quieren mucho yo también los quiero a ustedes pero es hora de decir goodbye 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 guys bye adiós no mejor en cuatro o en cinco en cinco más salama quiero ver más salama en árabe ay la árabe ¿cómo se decía en chino mandarín? no me acuerdo oye la que es chinita no que igual mira goodbye adiós goodbye goodbye I see you later adiós 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 más cinco va aua 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 ¿qué más quieren? aua 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 es en mandarín aua 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 es este es francés aua aua es lo único que me aprende en francés ajá perdón primero yo para estar en la clase de francés ay en francés en japonés muy bien vaya pues bye 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 bye